Ponte un parche, ponte un parche y ya eres pirata tú A ver, yo que tengo, espérate, yo que tengo, yo que tengo Cierre el ojo Cierre el ojo, cierre el ojo, cierre el ojo a la verga, ya fue Póntate el ojo ahorita Agarra un cuchillo y métetelo en el ojo Ponte tu gorrito, ponte tu gorrito de tus fotos de Instagram Y ponte un manga cero y eres Luffy Es verdad, es verdad Es verdad Tú aquí no, tú estás vestido me imagino, pero no lo muestras Puedo estar en bolas y nadie sabrá eso nunca A ver, voy a ver tu cosa, pobre Oye, está bien Está muy bien, de hecho, what the fuck Tiene bien el hecho de que Gracias, gracias, a quien le sabe Sí parece el que limpia, ¿sabes? Sí, exacto Pero nomás no lo dije Claro, claro, Ñufi, Ñufi Es Ñufi Ñufi Así es